¡Ay, ay, ay! ¡Y si pesamos! ¡Ay, si! ¡Vamos, por favor! ¡No se va a caer! ¡Guay! Ahora que la tienes en la mano, ¿qué se siente? ¿En serio? ¿Ganamos? ¡Claro! ¡No es una broma! ¡No es broma! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Un beso, por favor! ¡Muchachos, ganamos! ¡Muchachos! ¡Eh! 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 Vamos a festejar, ahorita que termine la entrevista, si quieres, ahí tenemos unas caguamitas por ahí atrás y te vas a... Ahí está la llenera, primo. Aprovechando el calorcito aquí... ¡Está sabroso! ¡Está sabroso! ¡Está caguameable! ¡Está caguameable! Con el solecito, el airecito, Kai, con Mao se dice por ahí, ¿no? ¡Uy, cómo no! Y saben qué, vamos a platicar, lo que fue el año dos mil veintidós fue el año para Grupo Firme, de costa a costa, fueron los primeros, y como mexicano les quiero decir felicidades. Gracias. Porque llenaron los estadios, cada uno. Y fueron los primeros en hacerlo. ¿Qué se siente lograr algo así? Y aprovechando eso, quiero invitarlos a todos el veintisiete de mayo a estar ahí en el sofá. ¡En el sofí! ¡Vamos al sofí! ¡Vamos al sofí! ¡Tres sesenta por primera vez! Porque si te gustó la gira de estadios que hicimos el año pasado, la de este año viene recargada, viene con un nuevo show. Ya no solo es, pues, hacia un lado son tres sesenta, cuatro, cuatro escenas, cuatro lados, cuatro K. Viene toda la carne al asador. Una cosa que yo vi, eso fue en las redes sociales, ¿qué onda con las espadas? ¡Wow! ¿Qué onda con eso? ¡Son machetes! Sí, son machetes, son machetes, son machetes totalmente reales, tienen filo, o sea, la verdad, yo aquí traigo una cortadita en la pierna que me hice, pero realmente creo que es un espectáculo totalmente mexicano, trae un poco de todo, a veces salimos vestidos así como nos ves ahorita, a veces salimos con tejana, a veces salimos, pues esta vez vamos a bailar con machetes, o sea, es algo loco, pero representando las raíces de nuestro queridísimo México. Entonces, yo creo que esta gira va a ser algo muy impactante, la verdad que la gente no se la espera y son cosas muy, muy bonitas que van a vivir en el espectáculo Grupo Firme. Hay que conectarlas, ¿de dónde salió el nombre? ¿Cómo nació eso? Es que la gira pasada se llamaba Enfiestados y Amanecidos, entonces, pues ya nos enfiestamos, ya nos amanecimos, entonces cuando ya uno ya duerme un ratito y todo, ah, pues, una cervecita para curar la cruda, entonces, hay que conectarla, hay que conectarla, hay que seguir tomando, hay que seguir pasándola bien. ¿Soboda, échale ese remedio para la cruda? ¡Claro! ¡Otras varias, otras varias! ¡Otras varias!